Música Del 13 al 20 de julio en Trapujagua se llevará a cabo la tercera edición de la Expoferia de la Cantera, la cual se ubicará en la plaza principal, anunció Luis Tapia Hernández, representante del presidente municipal. Por primera ocasión de esta Expoferia, la primera y segunda edición se realizaron o se efectuaron en el auditorio municipal. Hoy precisamente, con un trabajo en conjunto con todos los productores, esta tercera Expoferia la vamos nosotros a ofrecer en la plaza principal de Trapujagua, en la plazuela de Lázaro Cárdenas. La Expoferia de la Cantera se juntará con la festividad religiosa más grande del municipio, que es la veneración de la Virgen del Carmen. Se está empalmando con la principal tradición religiosa del municipio de Trapujagua, que es la veneración del milagro de la Virgen del Carmen, y sus festividades son el 16 de julio. Con estas dos fiestas en puerta, se espera la visita de alrededor de 30 mil personas. A Trapujagua que llegan aproximadamente 30 mil visitantes, exclusivamente el día 15 y el 16, y hasta el domingo obviamente. Y es lo que queremos, que nosotros también podamos precisamente mostrarles a ellos, aprovechando que nos visitan en el municipio de Trapujagua, pues hacerles una muestra de las bellezas que también las manzan nuestras plantas, que empezamos a hacer en Trapujagua, y ofrecerlas en un lugar donde ellos puedan acceder de manera fácil, como esta plazuela, la plaza principal de Trapujagua. Con la nueva ubicación de la expoferia, Tapia Hernández informó que se busca que más gente vea y se entere de las bellezas que realizan los artesanos de Trapujagua. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!